Bien, revisamos ahora a diario El Universal en su web y habla sobre este tema, pero sobre la Corte Internacional de Justicia que va a realizar audiencias sobre el referendo del Esequibo el próximo 14 y 15 de noviembre. Esta información fue confirmada a través de un comunicado publicado en las redes sociales. Correcto, hoy la vicepresidenta ejecutiva, doctora Delcy Rodríguez, llegó a la ciudad de La Haya, sede de la Corte Internacional de Justicia, para dar la cara por Venezuela, con los mejores especialistas, abogados del mundo, los mejores especialistas de Venezuela, con los mejores historiadores, para enfrentar esta pretensión temeraria, este despropósito del gobierno títere de la ExxonMobil, que gobierna Guyana, para intentar quitarle el derecho constitucional al pueblo de Venezuela a votar, a decidir, a participar democráticamente, derechos que tenemos allí, muy claro, ¿no? Bueno, aquí, bueno, afortunadamente hoy tenemos invitado especial al presidente de la Asamblea Nacional para varios temas. Vamos a aprovechar al máximo la presencia del diputado, escritor, psiquiatra y líder revolucionario Jorge Rodríguez, que se encuentra acá en la sala, Jorge, para poder comentar. El diputado Jorge Rodríguez me dijo antes de empezar el programa que la Asamblea Nacional va a dar un debate mañana sobre este tema de la Corte Internacional de Justicia, a propósito de esta pretensión temeraria de Guyana de quitarle el derecho soberano de Venezuela a votar, y a propósito de la tercera pregunta, la tercera pregunta, que le recuerdo a todos los que nos ven, la tercera pregunta, ¿está usted de acuerdo con la posición histórica de Venezuela de no reconocer la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia para resolver la controversia territorial sobre la Guayana Esequiba? Es una posición histórica que viene desde el año de la fundación 45-46, desde el año en que se fundó la Corte Internacional de Justicia. Reposa en nuestros archivos y en nuestra mano más de 12 comunicaciones oficiales de todos los gobiernos que ha habido, desde el año 46 hasta el 2023, ratificando la posición histórica de no reconocer la jurisdicción de la Corte Internacional de la Justicia, que es una posición legal, moral, justa. Por eso me gustaría, si el presidente de la Asamblea Nacional nos tiene algún comentario del debate que van a dar mañana. Presidente Jorge Rodríguez, por favor. Muchas gracias, presidente. En primer lugar, lo que usted está mencionando y abundó sobre ello en la clase enjundiosa, la clase magistral del pasado día martes. La pretensión que existe de manera histórica, incluso desde el nacimiento del imperio más brutal que haya conocido la historia de la humanidad, el imperio norteamericano, de atacar la integridad territorial de la República Bolivariana de Venezuela. Así como en 1899, un supuesto tribunal compuesto por extranjeros, donde Venezuela no tuvo ningún tipo de representación, donde se pusieron de acuerdo y cometieron un tremendo fraude que después fue completamente develado, en este momento intenta la llamada Corte Internacional de Justicia cometer un despropósito de proporciones incalculables. Fíjense que están incluso negando y derogando lo que está establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. El artículo 71 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece que se consultará al pueblo de Venezuela cualquier materia de especial trascendencia y que puede ser de mayor trascendencia para un país que la defensa de su integridad territorial. De manera absolutamente aventurada, de manera absolutamente grosera, el gobierno de Guyana, que parece que está muy atemorizado con la voz del pueblo que se ha levantado por todos los rincones para decir cinco veces sí, para acudir el 3 de diciembre a defender con su voto, con su alma, con su corazón, con su esfuerzo el territorio que es incontrovertiblemente venezolano. Y se van a la Corte Internacional de Justicia, imagínense con qué despropósito, a decirle a la Corte Internacional de Justicia algo así como, mira, debes derogar el artículo 71 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, deja de tener efecto la Constitución para los venezolanos, porque ahora un tribunal extranjero se va a dedicar a decidir asuntos que solamente nos corresponden a las venezolanas y a los venezolanos. Eso es un despropósito de proporciones incalculables. Quedarían sin efecto todos los principios de derecho internacional de respeto a la soberanía. Imagínense si por un momento, por ejemplo, la Corte Internacional de Justicia dijera queda sin efecto y se deroga la Constitución de los Estados Unidos de América o la Constitución del Reino de España. Pero revisando, presidente, la composición de esa llamada Corte Internacional de Justicia, se me presenta aquí, por poner solamente un ejemplo, la señora presidenta de esa Corte. Se llama Joan Donoghue, nacida en Estados Unidos de América. ¿Y cuáles eran sus responsabilidades anteriores? Miembra de la Corte desde el 2010 y fue reelecta, por supuesto, en el año 2015 y es presidenta de esa Corte Internacional de Justicia desde el 8 de febrero de 2021. Pero esa señora, ¿cuáles eran los cargos o cuál era la responsabilidad que tenía antes de ser presidenta de la Corte Internacional de Justicia? Era asesora jurídica adjunta y principal desde el año 2000 hasta el año 2010 del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América. ¿Y esa es la juez? La presidenta, presidente. ¿Del Departamento de Estado de Estados Unidos? Esta es la que va a decidir los asuntos relacionados con la integridad territorial de la República Bolivariana de Venezuela. Entonces ya entiendo lo que dice Luis Almagro y ya entiendo lo que dice la ultraderecha venezolana para tratar de encasillarnos y meternos por un carril para volver a robar a Venezuela. Bueno, ese debate lo van a dar mañana. Exactamente. Voy a estar muy pendiente. ¿A qué hora es el debate? A las 11 de la mañana. Tenemos convocado a la Asamblea Nacional para dar un debate porque definitivamente no puede venir un así autodenominado tribunal extranjero a señalar asuntos que solamente nos corresponden a los venezolanos y a las venezolanas. Esta es una especie, presidente, de tribunal de París de 1899 repotenciado o de nuevo cuño o de nueva época. Porque lo que intentan, sin duda alguna, qué casualidad que la presidenta de este tribunal es gringa y gringos son los dueños de la ExxonMobil y gringos son los dueños del presidente de la República Cooperativa de Guyana. Eso es lo que llaman, Jorge, el colonialismo jurídico. ¿Qué sucedió en 1899? El colonialismo vulgar jurídico. ¿Qué quieren ahora? Otra vez aplicarnos el modelo del colonialismo jurídico. Lo que dice el presidente de la Asamblea Nacional. ¿Ah? Pretender Guyana, en esta acción temeraria, derogar la constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Ya saben cuál va a ser nuestra respuesta, ¿no? Ya saben qué vamos a hacer nosotros, ¿verdad? El 3 de diciembre vamos masivamente a votar para responderle las pretensiones del ExxonMobil Comando Sur y de Guyana. La constitución de Venezuela no la deroga nadie. No hay colonialismo jurídico que pueda derogarla. ¿Verdad? Bueno, María Antonieta, seguimos. Seguimos, presidente. Vamos a revisar ahora el portal Últimas Noticias. Lo dice así en uno de sus titulares. La ONU invoca la buena voluntad para resolver controversia por el exequivo. Antonio Guterres, el secretario, confía en la buena fe de Guyana y de Venezuela para resolver la controversia por el exequivo. Bueno, me está llegando en mis manos, María Antonieta, la carta ya recibida, sellada y firmada, que escribí el 11 de noviembre, el sábado. Me puse todo el día a elaborar esta carta. Ya la recibieron en la oficina del secretario general Antonio Guterres. Precisamente hablándole claro al secretario general de los errores que se cometieron desde la secretaría general que afectan la soberanía de Venezuela, pidiéndole una rectificación y además mostrándole las pruebas de los errores cometidos y diciéndole que la secretaría general actúe como desactivador de la escalada que Guyana tiene contra Venezuela, que la ExxonMobil tiene contra Venezuela. Él puede hacer mucho. El secretario general, si se pone las pilas, como decimos en Venezuela, puede ayudar a un proceso de retoma del acuerdo de Ginebra, a un proceso de diálogo directo, face to face, cara a cara. Aquí tengo esta carta ya sellada, mira, firmada. Mira cómo terminó la carta aquí. El sol de Venezuela nace en el exequivo. Dios concede la victoria a la constancia. Simón Bolívar, mañana tengo un acto importante y voy a leer la carta. La carta llegó hoy, le voy a dar chancecito para que la lea, él, hoy en la noche, mañana en la mañana, y mañana hago pública la carta necesaria, contundente, que él ha enviado al secretario general de Naciones Unidas, el señor Antonio Guterres.